Los martes vecinales recorremos las colonias y yo dejo que ustedes me lleven hasta donde quieren y aquí saben ustedes, los que han caminado conmigo, que si la ruta va por un lado pero dice no, hay que ir a ver este árbol, vamos y vemos el árbol y vamos caminando por donde la gente quiere que nosotros conozcamos. Para atender en su totalidad, bien y rápido y que en un año le podamos dar una vuelta completa a las 111 unidades territoriales de Azcapotzalco necesitamos tener 6 trenes de servicio que son los que tienen ahí esos vehículos que ustedes están viendo en donde tenemos boteos, grúas, ollas para que podamos cambiar las luminarias, para que podamos podar, para que podamos hacer el trabajo. Cuando llegué yo aquí a la alcaldía en 2021 solamente podíamos con muchos trabajos integrar una cuadrilla, un tren de servicios porque todos los vehículos, la gran mayoría estaban descompuestos y mientras el primer año tuvimos que trabajar con lo que había así tuvimos que trabajar con lo que había pero hoy ya a estas alturas contamos con los 4 trenes de servicio nuestra meta y para poder dar un servicio más rápido a las colonias, a los pueblos, a los barrios a las unidades habitacionales como ustedes lo desean como ciudadanos de Azcapotzalco pues se tienen que tener mínimo en operación 6 trenes de servicio para que podamos avanzar más rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!